en este corte informativo. Aquí encontrará las noticias más importantes de México y el mundo hasta este momento. Ante la situación económica y el panorama financiero externo que se proyecta para este 2015, el Poder Judicial de la Federación anunció un ajuste presupuestal por poco más de 400 millones de pesos, lo que equivale al 7.7% de su presupuesto. La Embajada de Kuwait en México y la Secretaría de Relaciones Exteriores trabajan para lograr una visita oficial del presidente mexicano Enrique Peña Nieto a la región árabe. El embajador de Kuwait, Sameh Esa Joar Hayat, reveló que en esa posible gira no solo se buscará que el mandatario mexicano visite su país, sino varias naciones árabes. La Fiscalía General de Jalisco informó que 15 policías perdieron la vida y hay cinco heridos por un enfrentamiento que se registró ayer en la carretera Mascota-Las Palmas. Añadió que ya iniciaron una investigación de los hechos. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal otorgó la medalla al Mérito Ciudadano 2015 a las personas que participaron en el rescate de los heridos que dejó la explosión del Hospital Materno Infantil de Coajimalpa en enero pasado. En el mundo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, presentó un informe en el que señala que en Yemen, del 26 de marzo a la fecha, al menos 74 niños han muerto y 100 mil han abandonado sus hogares debido a la escalada de violencia en la zona. Y en los deportes, en la Copa Libertadores, el Atlas enfrentará al Colo Colo de Chile. Gracias por acompañarnos en este corte informativo de México al Día. Lo invitamos a que esté pendiente de nuestras siguientes emisiones.